Y cuando vencen la cruz del Calvario, allí en sus manos, en sus heridas, en su llaga, lleva las maldiciones que fueron lanzadas en contra de nosotros. En los clavos, sí, martíllame, porque ahí se está martillando la maldición de este mundo, la maldición de la muerte, sí, golpéame, porque para eso yo vine, oh gloria a Dios, para dar vida y vida en abundancia, oh brazo, oh rabre, brazama, candalaya, vayasó, tome la corona de espina, porque yo vine para eso, porque hoy se vence la miseria, hoy yo venzo la maldición de la pobreza, hoy yo rompo toda maldición a vida y por haber. Nosotros estamos acostumbrados a hablar conforme a lo que vemos, y usted no vive por lo que ven, vive por fe, el justo vivirá por fe. Cuando llega una temporada difícil, no habla conforme a la temporada, y habla conforme a lo nuevo que viene de Dios para tu vida. Te vas a juntar con personas que su sonido es espiritual, que su sonido es celestial, que su sonido es una consecuencia de su llenura. Están tan llenos que la lengua no puede hablar chisme, están tan llenos que la lengua no puede hablar mal de nadie, están tan llenos que lo único que hacen es profetizar. Te vas a juntar con la gente que profetiza, y el que profetiza es porque está lleno del Espíritu de Dios. Deja de juntarte con personas que su lengua no esté siendo controlada por el Espíritu de Dios. Saúl fue lleno porque se juntó con gente que profetizaba. Saúl fue lleno porque se juntó con gente que venían del secreto del collado, que venían danzando, que traían atmósfera, que venían alabando a Dios. Júntate con gente que baile para Jehová. Júntate con gente que dance para Jehová.